Entonces, el presidente de la HACIO habló con usted, José del Valle. Exactamente, le preguntábamos sobre la situación de Guillermo Ochoa. Esa fue la primera interrogante. Esto respondía el presidente de la HACIO, el señor Alain Arzoni. La situación de Guillermo Ochoa está la misma hasta ahora. Siempre está el portero de la HACIO. Y bueno, supongo que usted me llama porque se hable de un transfer posible, pero no hay nada a concluir al día de hoy. Hoy hay ofertas, pero no creo que se podrán concretizar ahora mismo porque yo no me puedo separar de mi portero en pie de temporada. Nos quedan 17 partidos y de todas maneras todavía estamos discutiendo con unos clubes interesados, pero bueno, no hay nada hecho al día de hoy. ¿De qué clubes ha recibido ofertas por Guillermo Ochoa? Yo me rechazo a los nombres de los clubes porque son pláticas que se deben de ser discretas y hay dos clubes ingleses y un club español. ¿Se menciona el Liverpool? Hay dos clubes ingleses y un club español y yo me rechazaré. No, 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 porque es normal. Es una cuestión de distracción. Estamos de acuerdo ellos y nosotros también para no declarar nada a nivel de los periódicos o de las medias, porque bueno, de todas maneras no hay nada hecho hasta hoy. ¿Quién tiene los derechos federativos de Guillermo Ochoa? ¿El Ayaccio como institución? El club de Ayaccio, claro. ¿El América ya no tiene ningún porcentaje entonces? Absolutamente nada. Claro. Guillermo Ochoa estaba libre de contrato cuando firmó en el Ayaccio, no tenía ninguna obligación con el América. Señor Orsoni, y se habla de que ustedes estarían negociando a Guillermo Ochoa para que salgan el próximo verano. Es una posibilidad. Es una posibilidad, efectivamente. Esta decisión depende, uno, de Guillermo Ochoa, porque yo hablo con él y no haré nada contra su voluntad, porque es la palabra que yo le di cuando firmó en el Ayaccio. Depende también del interés del club, claramente, y del jugador, y del acuerdo que podrán encontrar. Pero es posible que se haga a la próxima temporada, al mes de junio y julio, cuando se termine el campeonato francés. Y no creo que se podrá hacer ahora mismo, porque, bueno, es complicado, y es complicado para nosotros también. No puedo cambiar un portero, un portero que una persona importante en el equipo no lo puede cambiar así en 10 días. Porque si se va Guillermo, si se va Memo, yo tengo que encontrar un portero que tiene el nivel de la Liga 1. Bueno, ese es complicado en 10 días. Y se termina el 31 de enero el mercado de invierno. O sea, ¿que usted descartaría cualquier posibilidad de que Guillermo Ochoa salga del equipo en este mercado de invierno? No creo, no se puede asegurar nada, porque depende de las ofertas que están capaces de hacerme. Pero la verdad, no creo que se podrá hacer en este momento, no. Señor Orsoni, ¿cuál es el precio de Guillermo Ochoa en estos momentos? Ah, hay varios precios, señor. Hay el precio que me ofrecen, hay el precio que yo quiero. No, es una plática, es un mercado. ¿Qué dice mercado? Dice plático para saber. Me ofrecieron hasta 6 millones, yo creo que vale más, pero ahora hay una negociación. Sí, entendido. Pero en su opinión, señor Orsoni, usted que conoce mucho de precios y de fútbol, en su opinión, ¿cuál es el precio de Guillermo Ochoa? Para mí el verdadero precio de Guillermo Ochoa, considerando que tenemos una perioda de crisis internacional y que hay varios clubes que tienen dificultad, no puede ser, el mínimo tendría que ser 10 millones. ¿Cuándo termina el contrato de Guillermo Ochoa con el IHU? A la fin del 2014. Bueno, lo felicito por la nota. Muy bien, José, muy bien. Muy, pero muy bien, esto está clarísimo. Su francés es espectacular, aparte. Sí, qué bien, lo entendí todo. Hasta yo lo entendí también. Yo también, entendí todo. Con mucha chispa el presidente de la Jaxi. Si aparece gente con plata que ponga 10 millones de euros, se los lleva ahora. Si no, lo va a aguantar. Él quiere aguantar, él quiere aguantar. Está todavía luchando el tema del descenso. Hoy no está en zona del descenso, pero está a dos puntos del tercer equipo que está bien ascendiendo. Yo creo que él por lo menos va a aguantar hasta el verano, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Me quedó la sensación que el Liverpool es uno de los interesados. Dos de Inglaterra le dijo y uno de España. Claro. ¿Está claro? Yo creo que Ochoa ya va de salida y va a tener... Vamos a seguir esta noticia muy de cerca, ¿eh?